Bienvenidos a la U en su casa, a este espacio gran colombiano en el que hablamos de todos los beneficios y las bondades que tiene esta maravillosa Alma Mater, la Universidad, la Gran Colombia. Hoy vamos a concentrarnos también en el tema de ciencias económicas y empresariales, esta gran facultad que tiene muchas oportunidades para los profesionales, para las personas que de pronto están intentando ingresar a la educación superior y quieren hacerlo esta maravillosa institución, lo pueden hacer y pueden informarse a través de www.ugc.edu.co para que se informe de primera mano de los distintos programas académicos que ofrece la Universidad, la Gran Colombia. Hoy como les dije vamos a hablar sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero vamos a concentrarnos en una de las aristas que trabaja esta gran facultad, es el tema económico, es el tema social, es el tema que tiene que ver con empleo, con salario, justamente el salario mínimo que ha sido tan debatido estos últimos años. Vamos a hacer pues un recorrido inicial con uno de los maestrantes de esa maestría en desarrollo que tiene la Universidad de la Gran Colombia, esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Quiero darle la bienvenida a Michael Smith Ortegón, quien me acompaña hoy, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno Michael, también se desempeña como decano de otra institución de educación superior en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha tenido su formación aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Michael, hablemos un poco sobre el tema del salario mínimo. Sabemos que ha sido y cada año se discute, ¿no? Se discute cuánto va a subir el salario mínimo, los colombianos están muy pendientes, estas decisiones se toman pues al interior de las autoridades de nuestro país, pero ¿cómo es ese recorrido, ese trasegar del cambio del salario mínimo del año 93 hasta el 2021? ¿Qué has tenido la oportunidad también de hacer ese análisis? En mi trabajo de grado de la maestría, pues yo hago el estudio de esta relación que siempre me pareció muy interesante mirar. Desde la economía se ha hablado siempre que el salario mínimo no es muy adecuado de cara al desempleo, ¿cierto? Porque podría hacer que se aumentara, podría quitar oportunidades en ciertos sectores. Entonces esto me generó ese interés y por lo tanto el estudio. Pero en general el salario mínimo en Colombia tiene una dificultad y es que según el índice Cates, nosotros estamos más o menos sobre el 0,8-0,9% cuando el promedio de la OCDE es el 0,5. Eso que indica pues que nuestro salario mínimo está muy por encima del salario mínimo habitual. Entonces ahí hay un asunto muy relevante y pues eso llama bastante la atención en términos macroeconómicos a nivel amplio. El salario mínimo nosotros deberíamos entenderlo simplemente como un salario y como cualquier salario se debería pagar con base en la productividad que se tiene. Y lo que nos dice el índice Cates es que la productividad no se está valorando tanto. Se está valorando es que nominalmente las personas ganen más dinero, que tengan más ingreso, pero no necesariamente está correlacionado con tener una buena productividad. Y yo creo que ese es el quid del asunto. Cuando yo hago la investigación pues identifico que hay unas tendencias en relación del salario mínimo con el desempleo. No debe quedar duda alguna de que sí hay una relación anual entre el salario mínimo y la tasa de desempleo. O sea, sí hay una relación. Otra cosa es que sea positiva, otra cosa es que sea negativa. Pero no podemos negar que estadísticamente esto está relacionado. Entonces creo que ese es un punto supremamente interesante porque las dos variables se mueven sobre la misma dinámica estadística. Y en ese sentido pues encontramos unos momentos. Entonces, por ejemplo, de 1993 al 2000 encontramos que a medida que el salario mínimo aumenta también lo hace el desempleo. Y hay una característica significativa allí y es que la tasa de aumento del salario mínimo era muy alta en ese momento. Estamos hablando de dos dígitos. Cuando se aumentaba el salario mínimo en ese momento la tasa era muy alta y ahí hay una coincidencia. Pero también hay otra coincidencia y es que en el periodo del 2001 al 2015 nosotros vemos que pasa lo contrario. Cuando empieza a subir el salario mínimo la tasa de desempleo empieza a caer. ¿Pero por qué? Pues básicamente porque la tasa de variación fue menor. O sea, si uno empieza a mirar, la tasa de aumento del salario mínimo era muy alta, ¿cierto? Cuando había desempleo, cuando ocasionaba desempleo. Pero cuando empieza a caer la tasa de desempleo y empieza a subir el salario mínimo, no es porque el salario mínimo esté aumentando a tasas muy altas, sino que está aumentando a tasas ya más pequeñas, más bajas. ¿Es el último aumento también? ¿Cómo lo analizas? ¿El último que se da ahí? Claro. Hacia allá vamos. Porque cuando nosotros lo revisamos en el periodo 2016-2021, pues pasa lo mismo que en 1993-2000. O sea, a medida que aumenta el salario mínimo empieza a aumentar el desempleo, ¿cierto? Y pues el aumento que se dio en el periodo 2022 fue muy alto y el aumento que se da en el periodo 2023 también fue muy alto. Ahora, en este momento no podemos mirar, digamos que no tenemos datos certeros para poder decir, oiga, esto va a ocasionar más desempleo, pero es probable que si lo miramos en perspectiva, por ejemplo, en los datos cuando los tengamos, vaya a haber una relación y por lo tanto vaya a haber un impacto en el desempleo. O sea, sin embargo, hoy estamos en una condición diferente y es que, pues básicamente nominalmente la economía está creciendo, ¿cierto? Por los precios, o sea, la inflación ha hecho que el crecimiento de la economía se vea arrastrado y uno podría decir, no, pues hay mayor concentración de trabajo, no hay tanto desempleo, de hecho la tasa de desempleo ha empezado a caer, pero es nominalmente, entonces hay unos efectos que también hay que revisar. Ok, bueno Michael también, pues como yo les decía al comienzo, él está acusando ya prácticamente la última etapa de su maestría del desarrollo de la Universidad La Gran Colombia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dentro de ese trabajo también él tuvo la oportunidad de estar en una ponencia en el cuarto seminario internacional de coyuntura económica, 2023, pues hablar de todos esos temas importantes que ha desarrollado, pero también háblanos un poco de esa maestría, ¿qué bondades ha tenido para ti? ¿Qué herramientas le ha dado a los profesionales estar dentro de la Gran Colombia? Bueno, la maestría realmente es muy encantadora, podría usar esa palabra, creo que ha sido una experiencia muy significativa, todas las personas que estén en el marco de entender la economía desde sus etapas de desarrollo, el mercado de trabajo y otras perspectivas económicas más sociales, sí deberían hacer un énfasis en esta maestría que creo que tiene mucho potencial. Entonces, realmente lo que genera la maestría es ese interés por asuntos sociales, por asuntos ambientales, por problemas coyunturales que la economía debe abordar y debe solucionar o debe marcar perspectivas, ¿cierto? En este caso, digamos que la investigación que yo realizo la realizo en el marco del mercado de trabajo. Entonces, el mercado de trabajo es un mercado, digamos que en Colombia tiene una característica muy particular y es que pues la informalidad es mucho más alta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y eso nos ha preocupado bastante. Y hay otros elementos, por ejemplo, pues el tema del cambio climático que aparece hoy, ¿cierto? Cómo revisamos esos impactos y por lo tanto la maestría pues genera esas perspectivas, como que abre una mirada a diferentes problemas que no sean solamente económicos. Además que el tema laboral ha sido tan variante, ¿no? Tan cambiante en los últimos años, las redes sociales han sido un bull también, en el tema tecnológico para que muchas empresas le apuesten a generar empleo a través de ellas, ¿no? Y tener nuevos ingresos a través de las redes sociales. ¿Eso también se puede medir? Sí, por supuesto, por supuesto. Pues de hecho, fíjense que la investigación que yo hago muestra que su principal intención es el salario mínimo, ¿sí? Pero también se da cuenta de que hay unos factores, por ejemplo, la formación bruta de capital. Y esto está muy relacionado con el crecimiento tecnológico, ¿cierto? Si las compañías empiezan a tener mayor inversión en activos fijos tecnológicos, pues empíricamente se demuestra que hay un ataque al desempleo. O sea, que cuando aumenta en un porcentaje la inversión bruta de capital, el desempleo empieza a caer. Y eso es supremamente importante. Porque, claro, si lo vemos desde la mirada solamente del salario mínimo, pues vemos que es muy cíclico, pero si lo miramos desde la formación bruta de capital, pues es muy positivo. O sea, la economía economía debería tener mayor inversión para que el desempleo empezara a caer. Y esa inversión, pues es inversión en capital. Inversión en capital tecnológico en el caso en el que tú me planteas. Excelente. Bueno, yo quisiera aprovechar que estás aquí para que hagamos esa invitación a quienes nos están viendo, que ya han cursado sus estudios profesionales, que quieran entrar a esta maestría y las ventajas que tiene hacerlo. Todas las personas que tienen un interés no solamente de entender la economía, por supuesto, sino que también tienen otras miradas, quieren mirar el ámbito social, quieren mirar los planes de desarrollo de los países, pues creo que la maestría en economía y el desarrollo de la Universidad de la Gran Colombia es una gran alternativa. Primero porque tiene un enfoque amplio y creo que eso deberíamos pensarlo siempre que hacemos una maestría y es que tengamos enfoques variados, enfoques diferenciales para poder analizar esos fenómenos. Entonces creo que esto es lo que necesitamos pensar hoy, ¿cierto? Pero también es importante tener una mirada crítica, porque esa mirada crítica no puede ser simplemente pensar el desarrollo desde las perspectivas mainstream, ¿cierto? Porque ya las perspectivas mainstream aparecen allí, sino que lo pensemos también desde la realidad de cada país. Y en ese sentido creo que la maestría en economía del desarrollo le aporta mucho al país, le aporta bastante, porque no simplemente le va a decir, bueno, tienes estos problemas, sino que también forma a los profesionales, a esos maestrantes, a esos graduados de las maestrías para dirigir sus compañías o para estar dentro de las estructuras organizacionales o instituciones del país y decir, bueno, hagamos un enfoque en estos puntos en particular y creo que es allí donde podemos aportar bastante y por lo tanto la Gran Colombia puede aportar mucho en ese camino. Por último, desde tu experiencia, ¿cómo está Colombia en el tema del salario mínimo con relación a América Latina, al resto del mundo? ¿En qué postura podemos ubicarnos? Nuestro salario mínimo, lastimosamente, es una opinión impopular, si puedo decirlo, nuestro salario mínimo está muy por encima de lo que se espera, porque precisamente la productividad no tiene esa característica. Ahora, no es que el salario mínimo sea el gran problema, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, tenemos problemas de salario por el tema de la productividad, pero la investigación también demuestra que la formación bruta de capital es un elemento clave, o sea que si invertimos mucho más en formación bruta de capital podemos aumentar la productividad y por lo tanto los salarios que crecen nominalmente, ¿cierto? Que crecen, pues no deberíamos afectarlos. O sea, ¿cuál es el llamado? Listo, subamos los salarios mínimos en los porcentajes adecuados, pero también pongamos un énfasis en cuál es la productividad y cuál es la inversión de capital que debería acompañar esos incrementos, ¿cierto? Te pongo un ejemplo. Una persona puede producir, qué sé yo, 100, ya nominalmente, ¿cierto? Pongamos que una persona puede producir 100 unidades de cierto producto, ¿cierto? Con el capital en particular, como lo tenga especialmente, ¿cierto? Le suben el salario, pero el capital no aumenta. Entonces seguramente esa persona va a seguir produciendo sus mismas 100 unidades, ¿cierto? Pero como le suben el salario a la empresa, ¿qué hace contablemente? Pues estos son gastos administrativos que se dirigen al precio de venta. Entonces el precio de venta aumenta. ¿Qué pasó? Aumentó el precio, pero no aumentó la productividad. La persona va a ganar un salario adicional produciendo las mismas 100 unidades, pero no va a haber un cambio estructural en la economía más allá de ese aumento. En cambio, si aumentamos el capital, ¿cierto? La producción de capital aumenta más, pues aumentan los salarios, aumenta el capital, pero también aumenta la producción. Ahí está la clave. Eso es lo que nos debería interesar a nosotros y al país en general. Si nosotros lo vemos por esta etapa inflacionaria, pues pasó eso. Aumentaron los precios, pero la productividad no aumentó. O sea, tú comprabas incluso menos a precios más altos. Entonces creo que ese es el llamado que deberíamos hacer, ¿cierto? Sin atacar propiamente el salario mínimo. El Banco de la República ya ha dicho, oiga, deberíamos pensar salarios sectorizados, ¿cierto? Para ciertos sectores, como se hacía antes. O deberíamos pensar salarios en departamentos para mirar la productividad. ¿Cierto? Departamentos. Pero digamos que el punto ahí clave es pensar en la productividad. Si pensamos en la productividad, no deberíamos tener problema con el aumento en los salarios si la productividad aumenta mucho más. Entonces yo creo que ese es el reto que tiene Colombia, en general también Latinoamérica, porque la productividad tampoco está en alta. Y eso puede engañar a la gente del común, ¿cierto? Porque piensa, sí, la economía está creciendo. Oiga, el PIB creció. Sí, creció el PIB, pero creció en términos de precios, no en términos de cantidades. Y eso creo que es algo muy importante. Es muy importante y es el llamado también a las empresas que nos están viendo, ¿no? Para que tengan en cuenta ese aspecto que ha evaluado minuciosamente aquí, uno de los maestrantes de la Universidad de La Gran Colombia, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Michael Smidord. Diego, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de La U en su casa. Regresamos aquí en La U en su casa, en este espacio gran colombiano en el que conocemos más a detalle todo lo que ofrece esta maravillosa alma mater, la Universidad de La Gran Colombia. Hoy estamos hablando de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En el bloque anterior tocábamos el tema de salario mínimo, el mercado laboral que es tan importante en nuestro país y un análisis minucioso que hizo un maestrante aquí de la Maestría de Desarrollo que ofrece esta maravillosa institución sobre el periodo, entre el periodo de 1993 al 2021, sobre cómo ha evolucionado el tema de salario mínimo, cómo está Colombia ubicado frente al resto de países de América Latina y qué es lo que está haciendo falta a nivel empresarial para tenerlo en cuenta allí todas las empresas que seguramente nos están viendo. Si usted es profesional en los temas de economía y quiere cursar la maestría, lo puede hacer aquí en la Universidad de La Gran Colombia y lo invito a que ingrese a www.ugc.edu.co. Vamos a hablar también, seguimos hablando de temas de economía y de temas financieros tan importantes en nuestro país. Quisiéramos concentrarnos también en el tema de inflación, el tema de tarjetas, de crédito. Es un tema coyuntural, es un tema que nos compete a todos los ciudadanos, es un tema de consumo muy importante y para eso hemos invitado al profesor Luis Fernando García Arenas, quien es docente de la Universidad de La Gran Colombia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también funcionario del Banco de la República. Bienvenido a la U en su casa. Muchas gracias por la invitación de su programa. Muy amable. Bueno, quisiéramos, antes de adentrarnos en el tema de tarjetas de crédito, que me parece sumamente interesante, unos aspectos a tener en cuenta allí, es hablar de inflación. ¿Qué podemos decir sobre el panorama de inflación en Colombia? En este momento la inflación está en el 13.12% más o menos, ¿cierto? Y hay una cosa importante y es que los CDTs están pagando el 14%, cuando nos dicen oiga, compre un CDT, un certificado de depósito a término, nos están vendiendo que vamos a ganar el 14% anual. Y resulta que no, porque la inflación está al 13.12%. ¿Cierto? Entonces no hay tal 14% de ganancia. Sin embargo, como vamos a hablar de tarjetas de crédito, es importante porque esa inflación sí le podría pagar, pegar a las tarjetas de crédito. Perfecto. Hablemos de esos puntos importantes. Primeros puntos que hay que tener en cuenta con el tema tarjeta de crédito. ¿Cuáles serían, profesor? Según un estudio del BBVA para el año 2023, más o menos el 28 millones de colombianos tienen tarjeta de crédito. Y digamos que somos 50 millones. Eso podría decirse que... ¿Más de la mitad? Diez de cada... Digo, seis de cada diez personas tienen hasta cuatro tarjetas de crédito. ¡Wow! Es una barbaridad, ¿cierto? Entonces yo me permití hacer unos apuntes, ¿cierto? Y decir, oiga, ¿cómo usarla? Muy bien. Debemos saber lo que... ¿Será contraproducente utilizar las tarjetas de crédito? ¿Eso es malo? Sí. Sí y no. Sí, si usted no lo toma como un préstamo. Nosotros tenemos tarjeta de crédito, pero no lo tomamos como un préstamo que nos hace una institución financiera. Lo hacemos es como si tuviésemos dinero en efectivo. Entonces una de las recomendaciones es que tenemos que mirar la capacidad de pago. Esto me surge porque fui a un almacén de grandes superficies y vi a una persona que le dijeron, ¿cuánto es? Dijo él. Y la persona le dijo, 18 mil pesos. Y dijo, déjamelo a 12 cuotas. 18 mil a 12 cuotas. Entonces eso me generó esa inquietud que es por la que estamos hoy acá, porque 18 mil pesos podría pagarlo en una sola cuota, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, la inquietud que me surge es, ahí cabe la posibilidad de que las tarjetas se usen de manera inteligente. Entonces traje unos 14 puntos más o menos, ¿cierto? Para usar la tarjeta de crédito de forma responsable. Bueno, vamos a decir los primeros siete como manera rápida para que la gente lo tenga en cuenta. Listo. Entonces, ¿será que la tarjeta de crédito podría ser una aliada para mí? Entonces, quiero tener unas finanzas sanas. Entonces, lo primero, elabore una lista de prioridades. Es decir, cosas de las que usted puede prescindir. Es decir, cuando usted tenga una tarjeta de crédito, busque su bienestar físico, emocional, ¿cierto? Y mental. Duerma tranquilo. El segundo, usted debe aprovechar la tarjeta para facilitar los pagos, cubrir emergencias, urgencias, eventos inesperados. Entonces, eso sí, dentro de su presupuesto, ¿cierto? Dentro de su presupuesto. Una urgencia es algo médico, podría ser, ¿cierto? Un tercer punto sería que la utilizará usted para un consumo inteligente. Es decir, ponga límites. Perfecto. Límites de cuánto debe gastar usted para su familia, para usted, cuál es ese límite. Es fundamental que eso lo considere, esos límites, signo e ignore tener tarjeta de crédito. Un cuarto punto sería compare precios. En eso sí, con todo respeto de los caballeros que están mirando este programa, las damas nos llevan mucha ventaja. Ellas saben comparar precios. Sí, confirmo. Sí, sí, saben. Ellas visitan todos los almacenes y uno, como caballero, se burla. No, se deben burlar ellas de nosotros por la sencilla razón que estamos, no sabemos comprar. Nosotros compramos la primera vez, ellas sí comparan precios. Es decir, buscan la mejor oferta con algún descuento, buscan pagos diferidos, buscan meses sin intereses, promociones especiales. Eso es lo que buscan ellas. El otro punto es no utilicemos la tarjeta como lo que se llama vulgarmente tarjetazo. Tarjetazo es que compramos por impulso. Yo era una de esas personas, la pandemia, mi familia me ayudó, pero yo iba comprando lo que me vendieran. ¿Cuánto vale? Listo, tarjetazo, ¿cierto? Pero lo necesitaba, entonces tengo que diferenciar lo que realmente necesito de mis deseos, ¿cierto? De mis deseos. Profesor, vamos a ir a una pausa cortita aquí en La U en su Casa, pero ya vamos a regresar más para que hablemos de los siguientes puntos, ¿le parece? Con todo gusto. Ya regresamos con más de este interesante tema aquí en La U en su Casa. De vuelta aquí en La U en su Casa con el profesor Luis Fernando García, hoy hablando sobre temas empresariales importantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Él es docente y nos está contando aspectos importantes a tener en cuenta con la tarjeta de crédito. En el bloque anterior hablábamos de no comprar allí por impulso, de mirar muy y comparar precios. ¿Qué otros puntos son importantes, profesor? Otro punto sería aprovechar los meses sin intereses. Es una alternativa muy cómoda, ¿cierto? No se desean las compras, ocupe parte del saldo de la línea de crédito en esos meses sin intereses. Y hay algo importante que podríamos tomar como colofón es que hay que tener presente la fecha de corte, ¿cierto? Es un punto de corte de la tarjeta, porque si uno no paga, pues se incurren intereses. Pero lo que hay que tener en la cuenta es que la tarjeta de crédito nos da 30 días. Aprovechemos esta tarjeta de crédito por los 30 días y al aprovecharlos, entonces, es decir, para pagar alguna compra. Ahora, ayer se me venció la tarjeta, la compraba y tengo 30 días, pero porque se venció anoche. Pero además, la tarjeta me da 20 días más para pagar como fecha límite, es decir, para pagar tengo 50 días que no estoy aprovechando. Me da por comprar dentro de 15 días, pues bien, ya no tengo los 30, ¿cierto? Ya tengo son menos días, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho en la cuenta. Utilizamos las tarjetas para sacar efectivo, ¿cierto? O avances. Porque es lo que llamamos vulgarmente avances, ¿cierto? Para disponer de dinero. Pues una recomendación, acuérdense que eso genera comisiones e intereses. Y la bolsa de valores y todo ahora trabaja, no trabaja la media geométrica, sino logaritmo natural. Es decir, intereses sobre intereses de los intereses de los intereses. Es decir, interés compuesto continuo se llama. De acuerdo. Económicamente. Un noveno punto sería que, recuerden que la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional, es un préstamo que se tiene que pagar, ¿cierto? Es un préstamo, sí. Sí. No soldar la totalidad de las deudas cada mes, aumenta la cantidad de intereses que se tienen que pagar. Revise el Estado su cuenta y conserve los comprobantes de compra, porque uno no cae en la cuenta y le cobran más a veces. Y uno puede ir a la Superintendencia Financiera de Colombia a hacer reclamo. Y la gente no pide copia. Y una cosa supremamente interesante, entre más tarjetas de crédito tenga uno y entre más incurra en las tarjetas de crédito en el uso, no le van a dar crédito en muchas partes. Si usted tiene crédito y lo utiliza poco, eso tiene un buen score en el buro crediticio, ¿cierto? Entonces sería interesante no incurrir tanto, comprar y comprar, porque uno dice, deme crédito. Sí, 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 no se lo nega, pero si tengo cuatro tarjetas de crédito yo pago bien. Entonces lo que ellos dirán es que uno incurre mucho riesgo porque tapa un hueco con otro, ¿cierto? Y mantenga un récord impecable entonces en ese historial crediticio, digamos, como colofón, entonces evite usar varias tarjetas de crédito. Utilice solamente una, además de la tarjeta débito con la que muchos de nosotros nos consignan el salario. Perfecto, profesor, de verdad que quedamos muy agradecidos con este tema tan interesante porque sabemos que a todos nuestros televidentes, no solamente comunidad educativa que nos esté viendo, estudiantes o futuros estudiantes de la universidad le van a interesar, sino a todo el consumidor, a todo colombiano que tenga tarjetas de crédito, esto es bien importante. Y lo dice acá, no solo el profesor Arenas, que fue profesor García Arenas, que es docente de la universidad, sino que trabaja en el Banco de la República y es pues una importante figura para poder hablar del tema. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, sabemos que hay muchas oportunidades para seguir hablando de temas económicos. A ustedes, gracias por habernos acompañado desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Gran Colombia. Invitarlos a ingresar a www.ugc.edu.co. Esto fue La U en su Casa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.